Yo te amo Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti Y no voy a permitir que me traicione el corazón Voy tratando de entregar para hacerte más feliz No podría continuar si no te tuviera en ti Y alejarme significa muchísimo Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré Y alejarme significa un suicidio Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré Todo cambia de color cuando estás cerca de mí Porque llenas mi interior y me arrancas el amor No, no quisiera ni pensar lo que me podría pasar Si intentaras terminar para mí no hay nada más Y alejarme significa un suicidio Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré Y alejarme significa un suicidio Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!